Fucker EJ Fucker EJ Fucker EJ Fucker EJ I'm just plain terror Enfermedades graves sanan con el play radio No curas rabia en el barrio DJ sensei No tu mierda sobre el tatami Ya no existe ley, lo vamos a hacer tu contra mi Estas a flote en tu camarote Y en un tsunami, por el ojo de buey Lo ves, lanza un mayday Platos hacen zappi, funky Como tatbam, adicto al qualman Mi arma es más que un lápiz Poner el play, en toda ocasión Del ritmo un dron, tu spawn, tu exhibición De scratch, quizás quieres más La selección de China, lo tengo solo Mira, rego un batallón Con el as, duro hasta el relax No confundas, rapidos Como un flash Represento habilidades criminales Quiero colegas pichando en todos los locales ¿Cuál es el secreto para que suene? CN quietos Esto es Héctor y Alberto Chinatown Secos, frescos, como son Pregunta a mi escuadrón Los Bronxneres Bronxneres Llevo años soportando vuestra mierda en los locales Tres minutos de mi mierda saturaron hospitales Pon el play, pon el play Nene Pon el play, pon el play Llevo años soportando vuestra mierda en los locales Tres minutos de mi mierda saturaron hospitales Pon el play, pon el play CN Pon el play, pon el play Hoy quedé a las 7 con mis colegas del patio Tu casete no compite, vete, guarda tus patios Para joderla, vete, traes amiguetes Los míos vendrán después que pinten tu retrecia cara perro Y ese, sueno como un crimen Por eso me persiguen pleitos con los bufetes Hago conexiones como un capo Narco Dime y respeto A bigis que dan Harco Sonamos alto en lo alto Costa, norte Playa es mi deporte Un corte y moverte a saco Algunos bigis no conocen al kinky Para ritmos de juguete Mejor me peto un piti Aquí mi socio chiqui Pincha puñetazo Tu baila cabezazo, sí Guarda confeti Fui A muerte Siempre desde el primer round Chinatown y el guau Estilos débiles Tiene en blanco Llevo años soportando vuestra mierda en los locales Tres minutos de mi mierda saturaron hospitales Pon el play Pon el play Pon el play Pon el play Llevo años soportando vuestra mierda en los locales Tres minutos de mi mierda saturaron hospitales Pon el play Pon el play Pon el play Pon el play Saludo a clubs en los que suenan luz y ritmos Fimos y fundimos más plums que snoop Tú Conozco tu actitud si me hablas ni a todo Mejor torea tu toro Solo Y carga con tu cru Solo Dame las tintas de Wilfredo D'Azousa Nono Morales, Chopito Tritzo Arturo Mendoza Berto Durán Y el guau Campanero Carlitos Way Elige a tu DJ Llevo años soportando vuestra mierda en los locales Tres minutos de mi mierda saturaron hospitales Pon el play Pon el play Pon el play Pon el play Llevo años soportando vuestra mierda en los locales Tres minutos de mi mierda saturaron hospitales Pon el play Pon el play Pon el play Jodea Wack DJ Tres minutos de mi mierda en los locales Tres minutos de mi jardín Tres minutos de mi rumor Gracias.